Dime qué hacemos esta noche Con osito de peluche y mirándote a la espalda Dime al oído lo del coche Que el asiento de atrás ahora es nuestro portal Dame tu anillo de princesa Pa' envainarla despacito Al ritmo muy lento y luego Escúpeme, escúpeme, escúpeme Que mi lengua va a recoger Lo que de ti hay allá en el suelo Que en cada gota está Prendida tu mirada Como si fuese una ventana por abrir Se confunde el suelo con el techo de cerebro Se alquila la cabeza por un precio a convenir Y después tú sentadita encima de la mesa Y el tarro de miel todo abierto para mí Que en cada gota está Prendida tu mirada Prendida tu mirada Como si fuese una ventana por abrir Y es que la piel llama la piel Y no se equivoca Y es que después del atardecer Solo quiero tu boca Y mi sangre se vuelve cristal Que se quiebra como una copa Cuando siente tan cerca tu aliento Y tu cuerpo sin ropa 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 Que en cada gota está prendida tu mirada, como si fuese una ventana por abrir. Y es que la piel llama a la piel y no se equivoca, y es que después del atardecer solo quiero tu boca. Y mi sangre se vuelve cristal, que se quiebra como una copa, cuando siente tan cerca tu aliento y tu cuerpo sin ropa. Solo quiero tu boca. Solo quiero tu boca. Solo quiero tu boca.